¡Gracias! 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 Bueno, los autores de los goles de Tristán en un partido realmente muy emotivo. El primer gol, ¿cómo hiciste vos, no? ¿Tu nombre es? García Sequel. Contámelo, Sequel, el gol. Un centro que fue el punto penal, salta a cabezar, anticipa al arquero y gracias a Dios fue gol. Después el segundo, ¿tu nombre? Juan Manuel Nieto. Juan Manuel, ¿cómo fue? Segundo viene una jugada que armamos bien de la mitad de la cancha. Se abre para el 10, centro atrás, llego, puedo colocar al segundo palo. Por abajo, ese fue el segundo. Y en segundo tiempo, el 3 a 2, ¿tu nombre es? Brian Dino. Brian, ¿cómo fue el gol? Fue una jugada por la derecha, me abro al medio, o sea, a la derecha, cabecea, y me quedo mano a mano con el arquero y le pego como viene. Se los veo un tanto caídos anímicamente, pensaban que lo ganaban en el partido, ¿no? Y así es, veíamos, cerraron el primer tiempo 2 a 0, y sobre el segundo tiempo nos encontramos con un 2 a 2, que anímicamente nos bajó, después nos pusimos arriba 3 a 2, y nos volvieron a empatar, por desgracia. Una cancha grande, complicada en cuanto a las medidas, ¿no?, para lo que es la divisional. Sí, es una cancha muy grande, se puede jugar al fútbol, pero a la hora de correr, mucho, mucho del desgaste, y bueno, pero lindo, está buena la cancha. ¿Qué te parece que le faltó para poder consolidar la victoria? Nos faltó más juego, porque ellos presionaban mucho, y nos faltó atrás estar con un toque más seguro, y hacer los goles, porque tuvieron muchas posibilidades, pero no pudimos romper. ¿A quién le dedicas el gol? A toda mi familia, y a mis tíos, que fueron los que me trajeron para acá, para Tristan Sol. Muchas gracias, ¿vos? A mi familia, en especial. A mi familia y a todos los chicos de la cuarta que terminamos de jugar recién. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Los goles de colegiales. Ramiro Seguido convertiste el primero, en definitiva, un gol fundamental, porque la cosa venía mal, ¿no? Sí, así es. El gol, te cuento cómo es. Sí, contame el gol. Meis me la peina con la cabeza, voy contra el arquero y se la defino al segundo partido. Sí, sí. Y contame cómo viste el partido, ¿el primer tiempo? No, el primer tiempo... ¿No jugaban bien? No, no jugaban muy bien, igual llegaron dos veces, dos goles, y después, bueno, el segundo tiempo, por lo menos, nos pusimos un poco más de ganas. ¿A quién le querés dedicar el gol? Seguí con mi familia y dos chicos. Bueno, muchas gracias, ¿eh? El segundo, ¿tu nombre es? Lucas Sacotardo. Lucas, el empate, en un partido que, como comentaba tu compañero, en el primer tiempo, daba la sensación que se escapaba, ¿no? Sí, pero bueno, con ganas se pudo, se empató, y bueno, lo tuvimos ahí. ¿Y cuál pensás que fue la virtud principal de colegiales? La gana y el sacrificio de todos. ¿A quién se lo dedicas? A mi familia y a todos los compañeros. Y finalmente se quedó Orteli, convertiste el tercero, nunca se dieron por vencidos, ¿cómo fue el gol? Sí, no. No, este... Una jugada que mete el 5 la pelota entre cortadas, yo estaba jugando el 7 ya, y bueno, se la punté al arquero. Un empate para un campeonato, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo... ¿Cómo lo imaginás? Un buen campeonato, o sea, lindo. Aparte, la primer fecha, recién esto empieza, nos sirve para seguir mejorando cosas. Y bueno, el empate, nos hubiese gustado ganar, pero bueno, el empate sirve. O sea, aparte, pusimos mucha garra, mucho huevo y lo sacamos adelante. ¿A quién se lo dedicas este equipo? A mi familia y a los chicos.